qué tal amigos cómo se encuentran bienvenidos nuevamente aquí a su canal alexgeek69 este día me vine al parque balboa a realizar el test de cámaras de nuestro samsung galaxy s10 plus vamos a sacar un par de tomitas a ver cómo nos quedan así que sin nada comenzar muy bien amigos en este vídeo que vamos a ver en este test de cámaras les voy a dejar nada más los apartados que a mi criterio son los más importantes en lo que es las funciones diferentes funciones que traen en la cámara de nuestro s10 plus así que veamos cada uno de ellos vamos a verlo como el repito los más importantes y pues pero lo disfruten ahí en el parque nos fue muy bien ellos oímos con los amigos que iré un rato sacando unas tomas y ahí nos encontramos una parejita porque quería salir en el vídeo pues espero que haya se hayan suscrito así que veamos como ven amigos estoy grabando con la cámara y la cámara frontal la cámara selfie estoy grabando a un hd a 30 fotogramas por segundo como pueden ver a 30 gramos pues está relativamente bien veamos el siguiente apartado subimos un poquito ahorita estoy en la resolución con la cámara frontal full hd a siempre 30 fotogramas por segundo como pueden ver bastante estable bastante bien veamos la siguiente subimos un poquito espero noten la diferencia ahorita estamos grabando a full hd a 60 fotogramas por segundo como pueden ver si hay un cambio bastante drástico entre a 30 fotogramas y 60 fotogramas por segundo solo que creo que hay un pequeñito salto a la hora de mover la cámara pero se ve de maravilla hice el salto de una sola vez a ultra hd a 60 fotogramas por segundo como pueden ver se me están empañando los lentes porque acá está haciendo un clima horriblemente frío pero bien nada que no se pueda resolver ahí estamos clean otra vez como pueden ver esta resolución con su cámara frontal está muy 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 detallada colores no muy saturados la verdad que es una muy buena cámara frontal tanto para fotos como para vídeos en su máxima resolución full ultra hd a 60 fotogramas y como podemos ver en esta toma amigos con la cámara principal tenemos un modo bastante bastante bonito que es el modo vídeo retrato como podemos ver acá yo salgo totalmente enfocado y mi fondo completamente hace un desenfoque dejándome a mí como en primer plano y creando un efecto bastante bonito bastante notorio la verdad como pueden ver el fondo totalmente desenfocado que no se puede ver en esta toma y no se puede ver en esta toma entonces vamos a ver en esta toma de la cámara todo esto que no se puede ver en esta toma de cámara bueno amigos vamos a probar la cámara principal de este teléfono y la vamos a probar aquí con los amigos skate que vienen acá a practicar el parque balboa así que veamos qué pasa estamos grabando a full hd a 60 cuadros igual vemos muy buenas imágenes buen color que estoy grabando en ultra hd a 60 fotogramas muy buena imagen muy claro todos colores súper súper excelentes y 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 grabando con el lente principal pueden ver muy buena saturación de color y 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 vamos a pasar al zoom x2 en grabación de vídeo zoom x2 muy buenas tomas y regresamos al 1 x y ah y y tiene esta cámara tiene un modo que se llama súper estable que es como acá para grabar en movimiento no sólo el movimiento que llega si no tu movimiento te estabiliza sólo que este modo de deja únicamente grabar con el gran angular y solamente con el 1x 1x estamos con unos camarones de maravilla lastimosamente amigos no tenemos mucho sol pueden ver está totalmente nublado sin embargo así la cámara toma mucha mucha luz no sé dónde la saca para tomar estos vídeos increíbles bueno amigos hasta acá el vídeo de este día como pudimos probar todo lo que es el apartado de cámaras de nuestros samsung s10 plus espero les haya gustado como pueden ver ya no tenemos prácticamente nada de luz natural ya está totalmente nublado acá así que espero les guste el vídeo ahí les dejo un par de tomas para que la vean suscríbanse denle like bendiciones